3, este es par-impar. Allí tenemos un marcador, ¿lo veis? El de la izquierda para los impares, que son estos de aquí, y el de aquí de la derecha para los pares. El juego es fácil, cuando yo diga impar o un número impar, los impares se van corriendo hasta lo máximo la línea de fondo de la pista de baloncesto y los otros intentan pillarlo. El que lo pilla, el que gana. ¿De acuerdo? Y si digo par o número, par, hacia la derecha. Y entonces, tienen que pillarlo. Si lo pillan, bien, que no lo pillan, gana el punto del oso. Fácil, ¿no? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados, sí o no? ¿Estos? ¿Estás preparados? ¿Estás preparados? ¡Esta, si! No! ¡Esta, si! ¡Esta, si! ¡No! Línea negra, que no se coma en la pared. La línea de fondo de la pista de baloncesto, que es la negra, o donde está la última pica. ¿De acuerdo? Venga, vamos, vamos. También vamos a hacer otra cosa. Si, por ahora no, si digo, si doy una palmada es par, y si silbo es impar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. 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 El eco, el eco. ¿Para qué vale? Mirad, el marcador. Ya habéis visto el marcador. Pues entonces vamos a hacer más cosas relacionadas con el marcador. Y también vamos a ir dándole ventaja a todos aquellos que vayan ganando. Entonces, ahora, cada una de las picas que hay aquí en el lateral es como si fuese la indicación de un punto. Entonces, cada vez que va ganando uno, nos vamos a mover y en vez de estar en la línea central como ahora, nos vamos a mover a la izquierda o hacia la derecha en función de cuál de la pareja va ganando. Y os ponéis los dos juntos en esa misma línea entre las dos picas. ¿Lo entendéis? Y si ganáis, para acá. De si lo pilla, de si lo pilla. Claro, exacto. Vamos sumando y... Bien. Luego, si se llega al final de la pista, o sea, a la pica número 5, lo que hacemos es subir al marcador 5 puntos para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué número? No puede haber nadie en el centro. No puede haber nadie en el centro. ¿Es que tenéis duda de quién ha ganado? ¿Es que tenéis duda de quién ha ganado? Entonces, bueno, en el caso de que haya duda, porque no se lo pilla justamente en la línea que tiene que llegar, lo que hacemos es un desempate desde el sitio y lo hacemos con piedra, papel, tijera. Ahora nos vamos a poner espalda con espalda. En espalda con espalda, solamente se puede pillar cuando estás de pie arriba. No se puede tirar del pelo para que no suba. No se le puede coger de los pantalones para que... No. ¿Vale? Solamente cuando ha subido puedes pillarlo. Si el otro se queda abajo, lo pillas. ¿Vale? O sea que... Tenéis que ser rápidos. Poner las dos piernas en el suelo. Las dos piernas en el suelo, venga. Y recta. Es que ahí estáis... Sí, las piernas rectas, venga, piernas rectas. Así, piernas rectas. ¿Piernas rectas? ¿Azú? ¿Azú, piernas rectas? ¡Piernas rectas! ¡Piernas rectas! ¡Piernas rectas! ¡Piernas rectas! lo que vemos, así a grosso modo es que los impares van ganando, solamente hay una pareja de pares que está ganando, representando de par, o sea no sé qué pasará, ahora lo que vamos a hacer es, es que lleváis dos puntos, sí, lo que pasa es que me han dicho que no te engañes, Asus no la engañes, pobrecita, bueno, atento, además los números pares pueden ser porque yo diga un número par o porque diga que realicéis un cálculo, digo que realicéis un cálculo, entonces voy a decir por ejemplo, raíz cuadrada de, y entonces vamos a empezar con una parte, raíz cuadrada de 169 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 169? ¿Se consientes? El prenda de 179 ¿Eso no vale? ¿Se han llegado? ¿Eso no vale? os ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Tú vas a llegar al final, se ha quedado al final. Tú tienes que llegar al final. Pero no hay más fotos. Tú puedes mirar. ¿Y qué? ¿Por qué acabas de llegar al final? Yo creo que hayas llegado. A ver, hay que llegar al final. ¿Se tiene que abrir al despido también? ¿Ese es igual? ¿Se tiene que abrir al despido? Pero lo voy a cubrir mañana. Oye, vale hacer cuestiones. Manuel, Manuel, en medio, en medio. Pensaba yo que estaba allí, perdón. Uno puede hacer la estrategia como quiera. Raíz cuadrada de cuatro. La raíz cuadrada de cuatro es dos. Alberto, para ti también. ¿Qué raíz cuadrada es dos? Ah, vale. Bien, todas las palabras que voy diciendo son acumulativas. ¿Qué son acumulativas? O sea, que todas las palabras estas claves, si digo par, impar, tal, todas son acumulativas. La cuestión es que veo que a algunos las matemáticas no les van bien. Pero, pues, más bien de letras. Y entonces tenéis que contar las sílabas de las palabras. Y si la sílaba es par o impar, pues tenéis que ver qué es lo que sale. Por ejemplo, bueno, preparado, ¡granada! ¡Venga, sentaros! ¡Venga, sentaros! ¡Sentaros! ¡Canción! ¡He dicho las sílabas! Contar las sílabas, dar las letras. ¿Habéis llegado al final? Bueno, vamos a ver. Dile que es la última estafeta, ¿eh? Es hasta la última estafeta. Si habéis llegado a la última, cinco puntos a vuestro marcador. Cuando se consigue llegar al final, son cinco puntos para el plano que iba ganando. Y, ¿cuál era tu pregunta? Canción, canción, canción tiene dos sílabas, dos. Dos sílabas. Hay un dictongo, canción. Estamos en segundo de carrera, no de primaria. Ya podéis sentaros. ¡Vamos! 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 Ahora tengo una duda Y es que el cero No sé cómo Espera un momento, parad, parad ¿A vosotros estáis ya en el cinco? Esos son cinco puntos, venga Vamos Con llegar ya a cinco puntos, venga Y volvéis Es que el último se lo regalamos, sí Keith, veinte, pon veinte Poneros a vuestro sitio, venga rápido Ahora El cero, como no sabemos si es par o impar Vamos a hacer una cosa diferente Y es que en el lugar donde estáis ahora mismo Lo que tenéis que hacer, vamos a hacer el ejemplo con vosotros Os levantáis, yo digo por ejemplo Cero Y entonces Vení a la línea central Y desde la línea central Vais corriendo cada uno a su línea Y volvéis al lugar donde estabais Tú a tu línea Tú a la tuya Corre A la línea, no a la pared Y te sientas aquí Ah no, donde estabais yo juntos ¿Lo entendéis? Es ¿Cómo? Es La ventaja que tiene La ventaja que tiene el que va ganando La ventaja que tiene el que va ganando ¿De acuerdo? Vale Jorge está tenso Sergio, Sergio, perdón Vale ¿Preparado? No, no, no he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Eso es 10 Relajaros, relajaros Relajaros Cero Bien Nos vamos a poner ahora Donde estáis, tal y como estáis Nos vamos a poner Enfrentados Boca abajo Como si fuésemos a hacer flexiones Y cuando yo diga Empezáis a hacer flexiones Pues oye Si es que no tienes que apoyar las rodillas Apoyar las rodillas No me digas Venga Flexiones Ya, empezar con las flexiones Cero Joder Si Venga Venga Rápido Volvés a vuestro sitio No, os voy a poner Espalda con espalda Haciendo sentadillas Pero ahora mismo de pie Espalda con espalda Bueno Ahora Vamos a añadir Más palabras Vamos a añadir La palabra Pirata Cangrejo Y rana Y tal y como estáis Hacemos lo mismo Que con cero Pero cuando diga Pirata Es a pata coja Cuando diga rana Es saltando a pie juntos Y cuando diga Y cuando diga He dicho Cangrejo A ver Quien sabe lo que es lo de Cangrejo Ahí muy bien Cangrejo 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 No, no De los pajaritos Nada ¿De acuerdo? ¿De la sección? No El lateral No Hasta Tenéis que venir al centro Ir a la línea de fondo Y volver Así es que ya sabéis Fletch Sentadillas Espalda con espalda No, pero no hace falta Que os toqueéis No hace falta Que os toqueéis No hace falta Que os toqueéis Venga Sentadillas 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 Venga Pirata Primero En un momento Venga Venga Cada uno a su sitio Venga Cada uno a su sitio Rápido Dime Sergio Tienes que ir allí Y volver allí Y volver aquí Primero hay que venir al centro Sergio Primero En esto de pirata Hay que A pata coja Ir hasta la línea central Y desde la línea central A nuestra línea de fondo Vale Venga Ahora Os ponéis Espalda con espalda Sí, sí Sentad Espalda con espalda Sergio Alvento Venga Sentado Espalda con espalda Sentado Es para que no O Gangrejo ¡Gangrejo! ¡Gangrejo! ¡Fantada! ¡Gangrejo! 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 Asus, creo que... Venga, vamos, venga, poneros, ya vengan a sus puestos ya, venga. Asus, sentado. Venga, y por favor, 20 a 10 balacos. Alberto, ¿dónde va? Venga, rápido, venga, poned adelante. Venga, vamos, rápido, rápido. Pero pon 25. Ha ganado, ¿eh? Pero vuelve, vuelve aquí con tu ventana. Alberto, que vuelva con Sergio. Alberto, ¿cómo que te ha vuelto? ¿Por qué te ha vuelto? ¿Ya te ha vuelto aquí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya le iba a estar en el pablo, hecho? Sí. No, no, no. Pero vamos a llamar el... ¿Cuál que? Yo que sé. ¡Pinco! ¡Ah! ¡Pinco! 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 de pata coja alternativa significa ir corriendo no, que cuando he dicho lo de pirata, algunos han hecho pata coja alternativa lo que es que iban todo el rato corriendo venga, os vais a sentar o no ¡Camión! ¡Azul, María, lleva el a mano! ¡Ha ganado el a mano! ¿Por qué? ¡Ah, porque se fue! ¡Azul, María! ¡Eso ha quedado la papá de teléfono, eh! ¡Vamos a ver! ¡Camión tiene dos sílabas! ¡Venga, sentaros ya! ¡Venga, sentaros! ¡Venga, sentaros! ¡Venga! Mirad, sentaros, venga ¿Qué os pasa aquí? ¿Queréis otro sitio o qué? ¡Venga, sentaros! ¡Vamos a ver! Estáis empate y lo ideal sería que algún equipo se destacara Entonces, lo que vamos a hacer, Alberto lo que vamos a hacer es poner algunas palabras para hacer para hacer una competición por equipo que es los pares contra los impares todo a la vez entonces igual que si fuese cero o algo de esto que tenemos que venir al centro vamos a hacer con tres palabras tres cosas diferentes que son tren aro y caballo con tren lo que tenemos que hacer es todos los de cada equipo o sea los pares aquí y los impares aquí tienen que juntarse y hacer un trenecito cuando ya está hecho el tren o sea todo agarrado o por la cintura o por los hombros todo agarrado tenéis que dar la vuelta a vuestro medio campo de baloncesto por fuera de los conos o de las lindas o de las picas los pares por aquí fuera y los impares por aquí fuera y tienen que ir todos juntos sin soltarse y tienen que salir todos juntos sin soltarse ¿la regla la he entendido? no, eso aquí dais la vuelta o unir en el centro y salir ¿vale? tenéis que uniros en el centro pero es todos los pares y todos los impares ¿vale? y el que gane pues le vamos a dar 15 puntos ¿vale? eso con el tren pero es que tenemos otra que es aro y aro será que todos los de los pares se ponen haciendo una cadena aquí y los impares aquí y tienen que desde aquella pica a esta pica ir pasando por el aro sin que se junten y sin soltarse eso lo hicimos un día y luego y luego caballo caballo significa que nos vamos a poner todos por pareja los del grupo par y los del grupo impar por pareja en su equipo de tal forma que tenéis que ir desde el centro a caballito hasta la línea de fondo de la canasta de baloncesto cambiáis y volvéis ¿vale? entonces ¿qué? entonces ¿qué ocurre? ¿qué? silencio ¿qué ocurre? que cuando haya impares lo que tenéis que hacer es entre tres una sillita de la reina que es que se cogen dos así se cogen dos así y uno se sienta en senso ¿ok? entonces eso es cuando diga caballo o subí a caballo y el trío que quede sillita de la reina si se queda alguien suelto ese tipo entendéis ¿quién no lo ha entendido? os ponéis por pareja cada equipo aquí y salid a caballito y tocáis la línea de fondo os cambiáis y volvéis si hay si hay si hay unos que sean impares entonces ese grupo impar tiene que hacer silita de la reina pero lo que ocurre es que no podéis dejar a nadie solo ¿entendéis? es para coger a los impares cuatro ella se ha levantado cuatro 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 un número venga sentaros rápido sentaros rápido porque ahora vamos a decir a los impares 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 a los impares